Hola, buenos días para todos y todas. Hoy creo que tengo un mensaje muy alentador y positivo. Nos habla el amado Arcángel Uriel y nos dice, has hecho un buen trabajo, has trascendido tus miedos y tus inseguridades. Camina libre y tranquilo, avanza en el proceso, porque ahora vas a reconocer que ya no tienes obstáculos. Entonces, esto es una felicitación para todos y todas. Es un aplauso y un impulso para que continuemos trabajando en ese proceso interno y podamos trascender todo aquello que creemos que es un bloqueo y una limitación, pero que finalmente también es una oportunidad para abrir un nuevo camino. Feliz abundancia, feliz camino sin tropiezos, feliz certeza, seguridad interna y confianza. Feliz y amoroso día para todos y todas. Chao.